La promesa que me hiciste tú ¿Dónde ha quedado? Has dejado a mi corazón por ti, acabado Me dijiste yo sería de ti, tu dueño Y que eras muy feliz, pero te has marchado Es posible olvidarte, sí, es posible Aunque sea grande mi dolor por ti, te olvidaré Yo no tengo la culpa, no, siempre te quise Me engañaste, tú me engañaste Fuiste mala, mala con mi amor Yo no tengo la culpa, no, siempre te quise Mentiste, tú te reíste No tengo la culpa, no, siempre te quise Es posible olvidarte, sí, es posible Aunque sea grande mi dolor por ti, te olvidaré Yo no tengo la culpa, no, siempre te quise Yo no tengo la culpa, no, siempre te quise Mentiste, mentiste, mentiste Mentiste, tú te reíste De mi pobre corazón Yo no tengo la culpa, no, no tengo la culpa Yo no tengo la culpa, no, no, no Yo no tengo la culpa, no, siempre te quise